Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Yaro39 y vamos a ver una novedad que ha salido. Y es que hay una nueva versión de Wine, la 1.71, disponible para Ubuntu, Linux Mine y otros derivados de Ubuntu. Wine permite ejecutar, como bien sabemos, software de Windows en otros sistemas operativos. Con Wine se puede instalar y ejecutar estas aplicaciones como lo haría en Windows. Wine permite a Linux, Mac, FreeBSD, Solaris, a los usuarios ejecutar aplicaciones de Windows sin una copia de Microsoft Windows. Wine es software libre en constante desarrollo. Otras plataformas se pueden beneficiar también. Los cambios en esta versión son los siguientes. Soporte para objetos de eventos con llave. Apoyo al mecanismo de sincronización InitBet. Apoyo al contexto de activación para archivos DLL, bibliotecas de tipos y clases COM. Soporte para la carga de bibliotecas de tipos de 32 bits en 64 bits. Varias correcciones del controlador Mac. Algunas soluciones para dispositivos de puerto de serie. Soporte para texto vertical en el controlador de PostScript. La versión 2D, la versión 2D, lib, lcms, utiliza ahora en lugar de la versión 1. Datos Unicode actualizados a Unicode 6.2.0. Hipervínculo controla apoyado en los instaladores. Mejorado el soporte para los atributos XML y varias correcciones de errores. La instalación. Pues para instalar WineHQ171 desde los repositorios en Ubuntu 13.04 Raring 13.10 Linus Mine 15. Abrir un terminal. Presionar control alt T. Y copiar y seguir los siguientes comandos en el terminal. Sudo apt-get install flex vson qt4 qmake vjet vhttp pdlans fsouceforge net wine wine tarbz2. Luego se descomprime, cede y se pasa a una carpeta. Luego viene la distinción entre 32 y 64 bits. Y también está la versión para las versiones anteriores de Ubuntu 12.10, 12.04, 11.10, Linus Mine 14.13.12. En la cual tiene otros comandos para actualizar Wine. Os lo dejaré en la descripción del vídeo. Y nada más por este vídeo. Es una instalación que tarda un ratito. Así que a hacerla y a tener paciencia. Un saludo y hasta el próximo vídeo.